¡Pegó frente a la pelota Minvela! ¡El centro de Minvela! ¡Doy! ¡Gol de Arretien! ¡Apareció con una sombra impresionante! ¡Víctor Fernández arriba! ¡Le metió un frentazo que se va a zapatazo! ¡Inalcanzable para Ospinoza, señores! ¡Y en 25 minutos se abre el marcador! ¡Gol de ADT! ¡Víctor Perlaza con golpe de cabeza! ¡ADT 1! ¡Aleón salió a cero! ¿Y quién tomaba la marca de Perlaza? ¡Entra solo! Y además es la tercera ocasión en la que ganaba en el juego aéreo y en la tercera viene el castigo. ¡Excelente! ¡Excelente en el cabezazo! ¡Potente! ¡Nada que hacer para Ospinoza! ¡Ya venía avisando demasiado ADT! ¡Correcto!